Tienes tiempo que no escribía, pero ya volvía Hablándole un poco a la gente sobre lo que pasa en mí Tratando de no caer en lo que algún día salí Y el único desahogo es montarme encima del vice Sé que tengo problemas como los tiene todo el mundo Pero en mi caso siento que mis problemas me hundo En mis pensamientos viajo hasta lo más profundo Y emocionalmente yo creo que ya perdí mi rumbo Sinceramente yo no sé lo que a mí me pasa Salgo por ahí para olvidar lo que sucede en casa Lo trato pero la soledad de una me arrasa La felicidad está ahí pero la tristeza me abraza y me duele Saber que no se puede volver a tener a mi familia unida en estas cuatro paredes A veces no te dan todo lo que uno quiere Por eso siento que algo en mi vida se muere La cabeza voy a perder y ya no puedo descansar Tengo mil cosas en mi mente que no me dejan en paz El mundo quiero recorrer pa' sentirme en libertad Ya no quiero problemas quisiera dejarlo atrás Quisiera dejarlo atrás Quisiera dejarlo atrás En estos momentos quisiera que los problemas que tengo se fueran Y que nunca regresen jamás Cada día que pasa yo me pongo muy mal Quisiera un momento pa' respirar y analizar Pero no puedo mentir a son de pensar y pensar Hasta que ya no puedo más exploto y empiezo a llorar En mis sentimientos hay desorganización Por eso es que es difícil con alguien tener una relación Siento que en mi vida quedo sin motivación Eso hace que se parta en mil pedazos mi corazón Hay personas que de esto me quieren hablar La escucho me siento bien Pero eso es temporal Porque lo que siento en ese momento es superficial Y en segundos yo me empiezo a imaginar Si yo no estuviera aquí Si sería mejor pa' mi Si me fuera de este mundo estaré triste o feliz Y yo esperaré aquí hasta el día de mi partir Esperando que allá arriba yo siempre esté bien y pueda sonreír La cabeza voy a perder Ya no puedo descansar Tengo mil cosas en mi mente que no me dejan en paz El mundo quiero recorrer pa' sentirme en libertad Ya no quiero problemas Quisiera dejarlo atrás Quisiera dejarlo atrás Quisiera dejarlo atrás En estos momentos quisiera que los problemas que tengo se fueran Y que nunca regresen jamás D.P.M. 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 Gracias por ver el video.